2 grandes esculturas de buras desnudos instaladas en un restaurant en China han provocado la animación pública en el país asiático. Las estatuas, una de las cuales representa a Buda sentado en el tejado y la otra reproducte de campo por un muro, fueron instaladas domingo pasado en un restaurant en una concurrida calle comercial de la ciudad de Tinan, en la provincia nororiental de Santong, informa de Mijor. La desnudad de Buda ha provocado una aula de animación en la web china huelgo. Yaonim, un practicante del budismo fen, dijo que no entendía como una nación con una historia milenaria y tan pobreza por su propia cultura. Mientras tanto, otros internautas se lobraron con más sentido de humor. Asociaban la estatua de Buda que se encargan por el muro como una lujosa parte contiene ingredientes caros como el pino de mar y las mielas secas. El plato se llama Guterra la pre, una alusión a la noción de que es tan sabroso que tienta a los monjes y los cesare corriendo de sus templos hacia los restaurantes para disfrutar de una alegría no vegetariana. Finalmente las estatuas desaparecieron. Se cree que las autoridades locales ordenaron desmantelarlas. Sin embargo, los funcionarios lo niegan y aseguran que los duendes del local retiraron las estatuas por decisión propia.